Pero nos metemos en el partido de Maniana, porque hoy era un lindo encuentro entre River e Independiente. Maniana 20, 30 horas en el Estadio Monumental. Un partidazo. ¿Me dejás hacer un paréntesis? Hágalo. Lo bueno de Google es que vos ponés algo y aparece todo. Fue el grimista argentino, Juegos Olímpicos 2008 y me apareció. En la categoría Florete, Alberto Ignacio González Viaggio. ¿Ese era? A vos, Viaggio. Me dejaste tirado en 2008. Fuimos al colegio juntos al Carlos Pelerín en la secundaria y me limpiaste con un ajo. Está picando la oreja como loco. A vos. Ahí lo encontré. A ver, cierro paréntesis. No, beso grande, en serio. Bueno, River e Independiente. Pero me dejaste garata. 20, 30. A ver, River viene de ganar un partido increíble con un hombre menos, más de 50 minutos frente a Sporting Cristal en el Monumental por 4 a 2. Y la duda pasa si de Michele. ¿Va a mantener el esquema que utilizó con un solo mediocampista de contención como Enzo Pérez, más tres volantes de ataque y dos delanteros? O si va a darle equilibrio, como pasó en un momento del partido, y va a entrar a Liendo para acompañar a Enzo Pérez en la mitad de cancha y un delantero menos. Así que pasa por eso las dudas que tiene el entrenador pensando en el partido frente a mañana. Lo que decíamos, River hoy entrena recién a la tarde y ahí seguramente se van a develar las dudas de qué equipo va a parar de Michele. Un probable, Armani, Cajo, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz. Está ahí todo bien. Lo dicho, si juega a Liendo junto con Enzo Pérez o si ingresa un mediocampista como fue De La Cruz para acompañar en la mitad de cancha. Y el resto del equipo es Nacho Fernández, Sequiel Barco, Lucas Beltrán y lo que decíamos. Por el lado Independiente, Ayrton Costa. Uy, 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 lo que pasa es que el recuerdo... Tanto le de González Viaggio y mirá, me mandó la manilla. Marcelo Gallardo. Le picó la oreja y me mandó Marcelo. Habló Gallardo en el último tiempo. Sí, él dio una nota al New York Times, a la parte deportiva del diario, hablando de su futuro, que está tranquilo, que está esperando una oportunidad que le guste, que no es que se está volviendo loco por dirigir a Europa, sino que tiene que todo cerrarle para irse a vivir allá. Se habló, como contamos acá, del Chelsea en alguna oportunidad, del Paris Saint-Germain. Ahora del Paris Saint-Germain, sí. Claro, sí, que quién te dice si lo vamos a ver a partir de junio, Marcelo. Habló mucho de su pasión por el golf, ¿lo vieron? Sí, sí, que lo vuelve loco. Sí, del golf y del pádel. No sabés cómo lo entiendo. Vos sabés que Marcelo Gallardo mandó construir, en el predio de Seiza que tiene River, una cancha de pádel. Claro. Y jugaba todos los días, cuando él terminaba de entrenar, terminaba de analizar videos, de trabajar con su cuerpo técnico, que arrancaba. Como decía Sofi, bien temprano, y a las 3 de la tarde se iban todos, bueno, él se quedaba jugando el pádel. Se quedaba jugando. Con una cancha que mandó construir. Sí, y berretido el pádel. Sí, debe estar muy bueno. Así que entonces, lo he dicho, Ayrton Costa no va a estar en el rojo por suspensión. Recibió la quinta amarilla en el partido con Racing. La duda del ruso es si va a jugar con 4-4-2 o se va a jugar un poco más y va a poner un 5-3-2, como puso Sporting Cristal, que bien no le fue, porque terminó perdiendo. Pero va a ser un partido muy táctico, muy peleado. El ruso tiene mucha experiencia, le ha ido bien generalmente con River, en los distintos equipos que ha enfrentado. No hacía independiente. ¿Cómo? No hacía independiente. Y era ruso para el equipo. Sí, va a ser un lindo partido, un partido muy táctico para ver que va, y encima cierre de la jornada, mañana 20-30. Exactamente. Yo creo que emprolijó al equipo el otro día, ¿viste? Le dio como una identidad y le dijo, vamos a jugar a esto. Y la verdad que el equipo entendió la idea y me parece que lo llevó a cabo muy bien contra Racing. Y mereció, mereció un poco más, te diría. Bueno, ese partido que ya nos quedó lejos, pero que terminó siendo empate y que se habló toda la semana. Yo creo que si no hubiese habido libertadores en el medio, hasta hoy, hubiese seguido hablando de ese penal, si fue o no fue, y demás. Pero bueno, se vino un partido muy lindo, muy importante. River enfrenta a Independiente. River por seguir extendiendo esa ventaja que tiene hoy. Y recordemos, está primero en la tabla de posiciones, tiene 30 puntos, 6 más que San Lorenzo, que es hoy el segundo en esa tabla. Y del otro lado vamos a Independiente y está número 25 de 28, ¿no? Que tiene este torneo. Así que son dos realidades bastante opuestas, por lo menos en la tabla de posiciones. Pero bueno, el análisis ya de ambos equipos los hicimos. Che, nos quedan 10 minutos, ¿eh? Ya estamos. Muchas gracias.